La Asamblea Nacional Catalana Lo que les digo es que nosotros queremos una tierra libre Pues yo cuando, venga, he venido a Barcelona hoy, he cogido el ave Hombre, yo sinceramente muy ocupada no la veía Yo me he paseado tranquilamente por la calle Bueno, de todos modos, cuando estamos hablando de golpes de Estado Y los golpes de Estado, que yo sepa, se hacen a punta de pistola No, no, mira, en España hay bastante experiencia Nosotros sonreímos y nos cogemos de la mano, no sacamos pistolas Son libres o dejan de serlo las personas Y lo que estáis consiguiendo es eliminar coactivamente la pluralidad En un rincón de España en el que en otros tiempos era lugar de acogida De todas las culturas y de todas las personas Y más lugar de acogida que es ahora, yo diría que no... Dejadme que volvamos a escuchar precisamente esas declaraciones A ver si lo que dicen es visca la terra yura O lo que dicen es visca terra yura Atención ¡Visca la terra! ¡Visca la terra! ¡Visca la terra! ¡Visca, visca, visca! ¡Visca, terra yura! ¡Motras gracias! Bueno, se le olvidó, tenemos que llegar a la conclusión de que se le olvidó por el camino Y luego dice, visca, 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 visca terra yura Nosotros no hacemos invocaciones a ningún partido terrorista Eso por descontado Tú el año que viene, te vienes conmigo Yo vivo en el Borne, ¿vale? Borne es el kilómetro cero del independentismo catalán Por desgracia Y te vienes conmigo No te pones ni Junts per si aquí, ni NC Ni vas con la camiseta uniformada en plan coreano Te vienes conmigo y te vienes a la calle conmigo Salimos el 10 por la noche La víspera o el día completito, el 11 Y te vienes conmigo Y si quieres llevas una camarita puesta aquí y lo grabamos Y verás tú que el lúdico festivo El simpático Que todos buenos somos Eso desaparece radicalmente Y solo te cuentas que insultos, amenazas y matones Bueno, y yo sabes lo que pasa Como por desgracia lo he vivido Ya desde hace unos cuantos años Y ha habido gente que conmigo lo ha vivido Que no sabe, que no estoy diciendo ninguna barbaridad Sabe que es así Por lo tanto, o sea, de verdad Esta imagen que queréis dar de lúdico festivo Está muy mientras nadie os dice que no Porque cuando alguien os dice que no Y tú decías que esto no pasa en Cataluña En Balaguer hace escasamente una semana A una familia que había pedido que sus hijos se educasen en castellano La han acosado, intimidado Filtrado datos personales Concentrado, gracias a partidos políticos Incluso el PSC Delante de la escuela Más de 500 personas Para que no dieran clase en castellano Esos niños Se han filtrado los datos personales del negocio Y los datos personales de los padres Hasta que finalmente Han tenido que rendirse Con presión En el CERV y de educación Claro que sí Porque el matonismo en Cataluña existe Porque realmente ahora hay un reto Hay un reto que si estas formaciones políticas Consiguen la mayoría absoluta En escaños Van a decir Un reto Político Al conjunto del Estado Es decir Al conjunto de la nación Y van a poner en riesgo La convivencia en Cataluña Y en el conjunto de España No solo el futuro económico No solo No, no Algo más allá Que son las relaciones entre las personas Que es Si tenemos un modelo de convivencia Donde podamos Perfectamente dialogar Los diferentes Eso lo ha dinamitado Y hay un responsable No hay equidistancia Hay un responsable El separatismo en Cataluña A partir de aquí Y no hay ninguna responsabilidad En el otro lado Pasado el 27 Si conseguimos Y ahí yo creo que tenemos que Llamar a la movilización De aquellos ciudadanos Que no quieran Que nuestra nación se rompa Que vayan a votar El próximo 27 Por aquellas formaciones Me da igual Pero por cualquiera de las formaciones Que no Quieren romper España A partir de ese 27 Claro que habrá que hacer política Por supuesto Y alta política Una alta política Para el conjunto de la nación Porque aquí el problema No lo tenemos los catalanes Lo tenemos el conjunto de españoles Entonces Claro que habrá que hacer política Pero para sentarse en una mesa A negociar cualquier cosa Tiene que haber la voluntad de diálogo Y tiene que saberse Que la suma cero En política En una democracia liberal No existe Y desgraciadamente El separatismo Ha dinamitado Los puentes de diálogo En el conjunto Cristina Es que tengo tantas cosas De decir Que en fin Que no me va a dar tiempo Primero Quería retomar una cosa Que ha dicho antes Jordi Cuando se siente Tan abrumado Y tan coaccionado Por la gente Que por la calle Le insulta Y no le deja hablar Vamos a ver Pongamos un ejemplo Al otro lado Cuando se cae un avión Y se dice Que hay muchos pasajeros Que son españoles Y empiezan a haber Tuits Por todas partes Diciendo que ojalá Sean todos catalanes ¿Esto representa El conjunto de España? No ¿Quién dice eso? ¿Quién lo ha dicho? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no representa El conjunto de España? No estoy haciendo una comparación Tenemos una teoría de tuits No hombre y apellido ¿Teorías de tuits? Es que yo te voy a dar Nombres y apellidos Mira, tú conoces a Kip Torra ¿No? Sí, claro que lo conoces ¿Lo conoces? ¿Qué te parece Kip Torra? Buen Jan, ¿no? Me parece estupendo El director del Górnez Sí, sí ¿Y ahora preside qué? Es que se me ha olvidado Omniocultural Omniocultural, ¿verdad? Sí, sí ¿Quieres que te lea tuits Del señor Kip Torra? Te los leo Lo digo porque este tiene No hombre y apellidos Podría leerte muchos De mucha gente Vario pinta Y de muchísimos Que forman parte de Junts per si Entonces el señor Tony Alba Tú lo conoces Sí, también ¿Cuántos tuits ofensivos? Pero este señor Es Kip Torra Tiene un cargo público Y es presidente de Omniu ¿Será que tú eres un angelito? Bueno, los franceses y españoles Comparten la misma concepción Aniquiladora de las naciones ¿Vale? ¿Vale? Vivimos ocupados por los españoles Desde 1714 El fascismo de los españoles Que viven en Cataluña Es infinitamente patético Repulsivo y borde ¿Vale? Los españoles en Cataluña Son como la energía No desaparecen Se transforman Te sigo leyendo porquería 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 Por todas partes Es un señor que es el presidente De Omnium Omnium cultural Yo te he preguntado ¿Y esto era respuesta De algún otro tweet? Estoy a disposición de enviaros Y que si algún día Quiero hacer un monográfico De Kim Torra Y de tweets De personajes De vuestra lista Vamos ¿O podemos hablar De los traucaigas Que se fueran a la casa De un concejal Del partido pobre Esto ya es ridículo ¡Gracias!